El castellonense Pablo Herrera y el sanroqueño Adrián Gavira han anunciado en sus redes sociales el mensaje que todos esperábamos ver. La dupla número uno de España y decimonovena del mundo ha comunicado que seguirán juntos otro ciclo olímpico más, con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024. Herrera y Gavira explican que en 13 temporadas juntos han vivido momentos de todo tipo, pero que cada uno de ellos les han merecido la pena, porque les ha unido cada día más. Explican que para la mayoría, incluso quizás para ellos, el ciclo de Tokio 2020 sería un punto final para el equipo, un fin de ciclo que tarde o temprano ha de llegar. Comentaron que después de sentarse a hablar de su futuro, les gustaría comunicar oficialmente que el equipo Herrera y Gavira continuará otro ciclo olímpico más. Añaden que seguirán peleando por conseguir objetivos, por estar en la mejor forma posible y sobre todo por cumplir un nuevo sueño, hacer que Pablo sea el único jugador de la historia del boli y playa en disputar seis Juegos Olímpicos. Eso sí, reconocen que será un camino duro y un objetivo final muy difícil, que sin embargo sienten que pueden alcanzar.